Cada cual escoger su pareja, pide el brazo sacarla a bailar Olvidemos las penas del día, la alegría ya va a comenzar Con un brazo seguir la cintura, con el otro las palmas juntas Con la punta y el tacomay que no, tac, 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 tac Con la punta y el cacomar Demos una vuelta hacia la derecha Por nada debemos perder el compás Sigamos el ritmo que marca la viola Cantemos a por esta alegre canción Viva, viva, viva la dueña del santo Viva, viva, viva esta gran reunión Y que vivan las papas dimeñas Alegres, graciosas, de gran corazón Y que vivan las papas dimeñas Alegres, graciosas, de gran corazón Peronita bonita, perroncito de azúcar Peronita bonita, grado fino de sal Dame un beso, Cholita, con azúcar y sal Peronita bonita, morenita sin pan Peronita bonita, de roncito de azúcar Peronita bonita, grado fino de sal Dame un beso, Cholita, con azúcar y sal Peronita bonita, morenita sin pan Dame de tu azúcar, dame de tu sal Negra, negrita linda Y yo te quiero amar, amar Negra, negrita linda Ay, si tú me vas Huele contigo, Cholita, mi soledad Dame de tu azúcar Dame de tu sal Negra, negrita linda Y yo te quiero amar, amar Negra, negrita linda Ay, si tú me vas Huele contigo, Cholita, mi soledad En la punta de un farol Arcecito del ayer Esta guiñeta del sol de este nuevo amanecer Pero no pierden puerco, ni te dejan deje De orgullo, Cholita, mi voz Arcecito del ayer En la punta de un farol Arcecito del ayer Esta guiñeta del sol de este nuevo amanecer Pero no pierden puerco, ni te dejan deje De orgullo, Cholita, mi voz Arcecito del ayer Que no hay criollo cantor Que no rime con tu amor Arcecito del ayer Que no rime con tu amor Arcecito del ayer Por genial, buen y gentil Arcecito del ayer Que no hay criollo cantor Ni poema hecha mujer Que no rime con tu amor Arcecito del ayer Esta guiñeta del sol de este nuevo amanecer Por genial, buen y gentil Arcecito del ayer Soñé tenerte entre mis brazos Mujer querida desde que vi Tu rostro angelical Angelical soñé Por ser de ti Quieras la vida mi dulce bien Solo por ti Quieras morir sueño fatal Por mi primera ausencia Querida te juro Que tú eres la dueña De mi corazón De mi corazón Y para que veas que a ti Solo me entrego Jurando que te quiero Y te adoro con ciega pasión Por mi primera ausencia Querida te juro Que tú eres la dueña De mi corazón De mi corazón Y para que veas que a ti Solo me entrego Jurando que te quiero Y te adoro con ciega pasión No desoigas paloma Paloma de mi vida Tu arrullo Tu arrullo delicioso Tu pico Tu pico de coral Que coralines Oiga las horas Las horas de mi vida Que una vez cansado Me pongo a llorar No, 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 no Desoigas paloma Paloma de mi vida Tu arrullo Tu arrullo delicioso Tu pico Tu pico de coral Que coralines Oiga las horas Las horas de mi vida que un mal descansado me pongo a llorar. ¡Qué difícil es arrancar este amor cuando aferrado está al corazón! Castigo de vivir, no puedo resistir, queriéndote yo así, difícil olvidar. ¡Qué difícil es arrancar este amor cuando aferrado está al corazón! Castigo de vivir, no puedo resistir, queriéndote yo así, difícil olvidar. Llámame, búscame, quiéreme, bésame, es todo lo que te pide mi corazón. Llámame, llámame, búscame, quiéreme, quiéreme, bésame, es todo lo que te pide mi corazón. Llámame, búscame, quiéreme, bésame, es todo lo que te pide mi corazón. Llámame, llámame, búscame, quiéreme, bésame, es todo lo que te pide mi corazón. Y al trino de la viola, don Benito, el italiano, se apresura a sacar a doña Juana a bailar el palcecito que va haciendo miligrana. Y cuando ya la aurora ha rañado, grito un viejo guaratero, que siga la cara, aunque él no se coma mañana. Y al trino de la viola, don Benito, el italiano, se apresura a sacar a doña Juana a bailar el palcecito que va haciendo miligrana. Y cuando ya la aurora ha rañado, grito un viejo guaratero, que siga la cara, aunque él no se coma mañana. Que siga la cara, aunque él no se coma mañana. Talabela de la reina ciudad vieja, patria chica de Mariano y de Gabriel, su recuerdo quedará como una queja, por la sangre que bañó su redonde. Su silueta se quedó en la enfermería, por la cordada de aquel toro bailado. Bella ciudad, bella ciudad, como España de la América imperial. También ha sido, también ha sido, también, la tumba del torero más genial. Bella ciudad, bella ciudad, como España de la América imperial. También ha sido, también ha sido, también, la tumba del torero más genial. Ya no existe aquel corelo sevillano, que en su patria causó gran admiración. Más valiente que su padre y que su hermano, era el riestro que reclama la afición. José Lito, José Gómez se llamaba, y en la cumbre de la gloria debe estar. El torero más famoso que extasiaba, cuando el toro con Benuelo iba a matar. Bella ciudad, bella ciudad, como España de la América imperial. También ha sido, también ha sido, también, la tumba del torero más genial. Bella ciudad, bella ciudad, como España de la América imperial. También ha sido, también, la tumba del torero más genial. Una linda morena, se ha metido en mi vida. Una linda morena, se ha metido en mi vida. Morenita verde, luna, se ha metido en mi vida. Por herida gritará, mi cantor de panera, déjame seguir a tu vera y cantarle a tu hermosura. ¡Déjame seguir a tu vera y cantarle a tu hermosura! Lucerito de la noche, todo el pueblo la llamaba, porque en sus ojos brillaba un lucero matinal. Eran luceros sus ojos de magnífico destello, que enloquecían con ellos a todos los mozos que junto a luceros querían llegar. Que enloquecían con ellos a todos los mozos que junto a luceros querían llegar. Ella sabe bailar, diciendo jodos, arrojando los aires, las perturbadas flores. Todo para la pared de la pared de todo, imita la poesía de los amores. Ella sabe bailar, diciendo jodos, arrojando los aires, las perturbadas flores. Toda la bandera es azul de todo y brinda la poesía de los amores Te pasas la vida peleando los pocos momentos que estás junto a mí Y en cambio yo vivo esperando tenerte en mis brazos para ser feliz Yo quiero pensar que otros labios de amor te han hablado y has cambiado así Yo sé que tus ojos son sabios y al mirar me saben que muero de amor Yo sé que tus ojos son sabios y al mirar me saben que muero de amor Ay, 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 ¿por qué me dejabas así el corazón? ¿No sabes acaso que paso la vida tan solo pensando, pensando en tu amor? Ay, 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 no seas tan mal, no, no, por qué No pierdas las horas lastimosamente, regalame un beso que muero de amor Ay, 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 ¿por qué me dejabas así el corazón? ¿No sabes acaso que paso la vida tan solo pensando, pensando en tu amor? Ay, 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 no seas tan mal, no, 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 por qué No pierdas las horas lastimosamente, regalame un beso que muero de amor No pierdas las horas lastimosamente, regalame un beso que muero de amor No pierdas las horas lastimosamente, regalame un beso que muero de amor Recuerdas las noches aquellas cuando a tu ribera te iba yo a esperar La luna, el mar, las estrellas, se agarame un beso que muero de amor Ahora ya todo ha cambiado, hoy en vez de un beso me das un bronco Te pasas la vida peleando y haciendo algo, te impuchas con mi corazón Te pasas la vida peleando y haciendo algo, te impuchas con mi corazón Ay, 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 ¿por qué me dejabas así el corazón? ¿No sabes acaso que paso la vida tan solo pensando, pensando en tu amor? Ay, 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 no seas tan mal, no, 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 por qué No pierdas las horas lastimosamente, regalame un beso que muero de amor Ay, 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 ¿por qué me dejabas así el corazón? ¿No sabes acaso que paso la vida tan solo pensando, pensando en tu amor? Ay, 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 no seas tan mal, no, 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 por qué No pierdas las horas lastimosamente, regalame un beso que muero de amor Somos los niños más conocidos Por nuestra gracia y sagacidad En la carana, en la carana, somos señores, que hacemos flores por el café Y si se ofrece tirar rompadas, también tenemos disposición Y así pasamos por las felices, por la guitarra, por el café Y así olvidamos los sufrimientos con los sabores del rico ron Pásame la guía, la guía, la guía, la guía, la guía Yo no te la paso morenita ni de raspadilla Pásame la guía, la guía, la guía, la guía, la guía, la guía Vaya muchachada de caramanduca Venga copitas de licor sano Venga copitas, sin dilación Venga el ferrito, coñan peruano Que vulgarmente, llamamos no Vivan los hombres de la palilla Viva el dinero, viva el amor Vivan las hembras, las pulverías Y el aguardiente, el avaló Pásame la guía, la guía, la guía, la guía, la guía Yo no te la paso morenita ni de raspadilla Pásame la guía, la guía, la guía, la guía, la guía, que adora se busca A la muchacha de caramanduca Pero pásame la guía, la guía, la guía, la guía, la guía, la guía ¡Suscríbete al canal! 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 Todo bacán, llegaste con tu moto hasta la casa donde vive mi costilla frente al mar Querías dejarme cochino con tu casco rojo y plata y tu sangre ojo raíbal Todo sobrado, hiciste hasta una apuesta con un pata cocinando que me la ibas a quitar Graneaste, vaciladorcito, te quemando un par de pitos todo se puede alcanzar Pero mancaste y te ensartaste, tremenda falta fue tu apuesta fatal Esa chiquilla es mi costilla y a mi me quiere cualquier cantidad No te quedes que la voz es otra onda, hoy no hay falta que responda con propina de papá Sapa, sapa, con tu casco y con tu moto, anda y sácate una foto que le guste a tu mamá Sapa, sapa, con tu casco y con tu moto, anda y sácate una foto que le guste a tu mamá Sapa, sapa, con tu mamá Gracias.